Al menos 50 personas murieron y otras 53 resultaron heridas la madrugada del domingo en una discoteca gay muy popular en Orlando, Florida, a manos de un atacante. Omar Matin, de Port St. Lucie, Florida, entró al centro nocturno y abrió fuego. Después mantuvo a Renes bajo su poder hasta que tres horas más tarde la policía lo mató. A pesar de que aún es temprano en la investigación, sabemos lo suficiente como para decir que este fue un acto de terrorismo y un acto de odio. Se considera el ataque más mortífero en la historia del terrorismo en Estados Unidos desde los atentados del 9-11 en 2001. Hoy se marca el tiroteo más letal en la historia estadounidense. El tirador estaba aparentemente armado con una pistola y un potente rifle de asalto. Por lo tanto, esta matanza es un recordatorio de lo fácil que es para alguien poner sus manos en un arma que le permita disparar a la gente en una escuela, o en la casa de culto, o en un cine, o en un club nocturno. Barack Obama ha ordenado izar las banderas estadounidenses a media hasta. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.